Vamos a dar inicio a la primera sesión del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la sexagésima legislatura del Congreso del Estado Independiente Libre Soberano de Coahuila de Zaragoza. El Congreso del Estado Independiente Libre Soberano de Coahuila de Zaragoza abre hoy, primero de septiembre del 2015, el segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la sexagésima legislatura. Así mismo, en observancia de lo dispuesto, en el artículo 227 de la Ley Orgánica del Congreso, expídase el acuerdo en que se cuente de la celebración de este periodo ordinario de sesiones y comuníquese en la forma señalada para la misma disposición. Es decidido comunicar al Pleno del Congreso mi decisión de separarme de la presidencia de la mesa directiva a fin de que en la fecha en que se inicia el segundo periodo ordinario de sesiones, se nombre a quien deba desempeñar dicho cargo, hasta la conclusión del primer año de ejercicio de la sexagésima legislatura. En este periodo, que comprendió los meses de julio y agosto de 2015, la Diputación Permanente celebró nueve sesiones para el desarrollo de sus trabajos. En dichas sesiones, se resolvió sobre la aprobación y expedición de 24 decretos, se presentaron 23 dictámenes, cuya formulación se hizo en la siguiente forma, 22 por la Comisión de Finanzas y 1 por la Comisión de Educación, Cultura y Actividades Cívicas. Por otra parte, se informa que durante el mismo periodo se plantearon 75 proposiciones con puntos de acuerdo, con relación a temas considerados de la competencia del Congreso y a otros de importancia o actualidad en el ámbito nacional, estatal y municipal. Me permito comunicar a esa H legislatura que he tenido a bien designar a Alfio Vega de la Peña, Secretario de Desarrollo Rural. Por lo anterior, solicito atentamente se realice el trámite correspondiente a efecto de que la Honorable Soberanía Legislativa resuelva sobre la ratificación del nombramiento por el servidor público designado. Artículo 96 bis. La Secretaría de Salud diseñará programas para promover el consumo de alimentos de alta calidad nutricional en las instituciones de educación preescolar, primaria y secundaria dependientes de la Administración Pública del Estado e incorporadas a las mismas. Artículo único. Se reforma el artículo 310 del Código Penal para el Estado de Coahuila-Zaragoza para quedar como sigue. Asimismo, como medida de seguridad, se le obligará a la o el agresor a someterse a un tratamiento psicológico especializado con perspectiva de género. Establecer en coordinación con las autoridades municipales mecanismo de difusión y promoción de los derechos a que esta ley se refiere, a la vez que se establecerán los medios idóneos y convenientes que permitan identificar a las personas con discapacidad y faciliten su acceso a estas prerrogativas. Iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 21 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos, planteando el aumento de la penalidad en aquellos casos de trata de personas en la que exista explotación laboral. Artículo 8bis. Todas las instituciones de orden público y privado del Estado procurarán que sus instalaciones existan las condiciones de infraestructura necesarias para el fácil acceso de los adultos mayores, otorgándoles por lo menos sillas de espera y una fila preferencial para que se les dé a los adultos mayores un trato digno, especial y primordial, al momento de realizar un trámite personal. Artículo 9bis. Exhorte respetuosamente a la Comisión Estatal de Aguas y Saneamientos a fin de que se inicien los estudios que permitan la construcción de un sistema integral de drenaje y saneamiento en la cabecera municipal de Sacramento. Implementen acciones urgentes para mejorar y resolver los problemas de infraestructura que presentan las escuelas primarias y de otros grados escolares en Monclova, Coahuila y en el resto de nuestra entidad. A implementar una campaña preventiva en medios de comunicación a efecto de alertar y evitar sobre el robo de identidad. Envío un exhorto a la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo en el Estado, así como a la Secretaría del Trabajo Estatal y solicitándole que lleven las acciones tendientes a crear fuentes de empleo en el municipio de Matamoros, Coahuila, toda vez que es la necesidad primordial que actualmente tienen los ciudadanos de este municipio. Se brinden apoyo a este Congreso Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza en la transmisión de las sesiones en vivo del Pleno de este Congreso, mesas de trabajo, foros y demás actividades del Poder Legislativo que sean dirigidos al público en general. Se solicita respetuosamente al Gobierno del Estado la publicación gratuita de los edictos judiciales en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. Exhorte respetuosamente a los ayuntamientos de la entidad a realizar las previsiones financieras necesarias para cumplir en tiempo y forma con el pago de aguinaldos a sus empleados y funcionarios el próximo mes de diciembre. Tenemos un Presidente de la República que con visión, con decisión, con energía, se esfuerza ante un escenario muy complicado en mantener el combate a la pobreza, la atención a los retos en materia de seguridad pública y la creación de mayores oportunidades de progreso y prosperidad para todos. Se da por concluida esta primera sesión del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la sexagésima legislatura del Congreso del Estado. Se cita a las diputadas y diputados para sesionar a las 11 horas del día jueves 3 de septiembre de 2015.